En un acto formal que marca la continuidad de un periodo en el que los morelianos cuentan con profesionales capacitados y comprometidos para resolver situaciones de índole cívica en el municipio, el presidente municipal Alfonso Martínez realizó durante sesión ordinaria de Cabildo la toma de protesta a quienes se desempeñarán como jueces cívicos municipales. En su oportunidad, Alfonso Martínez dio la cordial bienvenida a Casandra López, Alejandra Ramírez, Lucero Monserrat Barriga, Felipe de Jesús Llerenas y José Manuel Merino, quienes asumieron esta responsabilidad y adquirieron un alto compromiso con la justicia y su integridad personal. Resaltó que la función del juez cívico municipal representa un honor, ya que los ciudadanos de Morelia acudirán a ellos para resolver de la mejor manera diversas situaciones que ocurren día a día.